El cambio anhelado, lo siento llegar, con la lista 5 de la revolución, son los candidatos de la transformación, volver a ser patria en la ciudad de mi Ecuador. Querido Ecuador, ya se acercan días mejores, dejemos atrás esta pesadilla. Llegó el momento de volver a vivir con dignidad, con seguridad, con trabajo, con respeto y amor por la vida. Llegó el momento de volver a ser patria. Ya vuelve la vida y la seguridad, que nadie se quede sin prosperar. Ya llegan escuelas, salud y bienestar, la patria florecida vuelve la prosperidad. Los días de gloria, de la revolución, regresan con fuerza y mayor pasión. El cambio anhelado, está por llegar, no vamos a ser patria, tú sabes que estábamos mejor. El resurgir de la patria, seguridad, trabajo, bienestar. Luisa González, presidenta, ERN C5.